Dice, ¿es posible poner un satélite en órbita circular en torno a la luna que se mueva a 2 km por segundo? Y te dan la masa de la luna y el radio de la luna Entonces, si tú pones un satélite dando vuelta alrededor la velocidad va a depender y el periodo va a depender de lo lejos que esté del radio ¿Vale? Si está muy lejos tendrá que ir más rápido ¿No? Pero eso hay una fórmula que nos lo da que estamos hartos de usarla ya que la sacamos de aquí Estamos hartos de usar esa fórmula ya Y de aquí salía que la velocidad al cuadrado era g por la masa partido radio ¿Vale? Entonces lo que hace este problema es calcular radio porque ya sabe lo demás ¿Vale? Y le da que radio es 1,23 por 10 a 6 metros ¿Se puede? No se puede ¿Por qué? Porque este radio es más chico que este O sea, tú no puedes poner algo alrededor de la luna dentro de la luna ¿Por qué? Porque está muy duro Tendrías que hacer un hueco que no vea ¿Vale? ¿Borro? Sí A ver el otro Dice dos satélites en órbita circular en un mismo plano con radio R1 y R2 ¿Pueden girar ambos con el mismo periodo? No Porque el periodo depende del radio como acabamos de ver Antes hemos visto que el radio es g por la masa partido la velocidad al cuadrado ¿No? Si recordamos un poco la velocidad lineal era la velocidad angular por el radio quedaría una cosa así ¿Vale? El radio este pasaría aquí queda R cubo igual a g por m partido w al cuadrado y luego vimos también que w era 2pi partido t que si lo pasamos todo tú fíjate lo que queda R cubo igual a arriba quedaría g por m por t cuadrado partido 4pi cuadrado fíjate que esto es una constante gm y pisa un constante ¿Vale? ¿Te suena algo esto o no? ¿Que R cubo partido t cuadrado es una constante? Pues si Esta es la ley de Kepler ¿Vale? ¿Vale? Depende del radio ¿Y explico eso? ¿Vale? 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 ¿Vale?